Como Iglesia, tenemos una oportunidad magnífica si seguimos la invitación y mandato del Santo Padre. Nuestro Papa Benedicto nos ha convocado a todos para el Año de la Fe. Sabemos que es un tiempo de gracia y de bendición, especialmente si comenzamos por un examen de nuestra propia condición de creyentes. Para vivir nuestra fe, para crecer en la fe y para transmitir la fe, hemos sido llamados también por el Espíritu Santo a la familia del Patriarca Santo Domingo. Se nos conoce en la Iglesia como los defensores de la fe. Y si algo caracteriza la predicación de Santo Domingo, es precisamente ese deseo de restablecer la claridad de la fe allí donde se ha oscurecido. Con esto quiero decir que por carisma y por esta oportunidad providencial que recibimos en el mandato del Papa Benedicto, este año tiene que ser distinto para nosotros. Pero es que además, nuestra consagración religiosa nos invita a ser testigos. Si algo se espera de nosotros como hombres y como mujeres consagrados, es que irradie de nuestra palabra y de nuestra vida misma que vivimos de Jesús. Vivimos en Jesús, vivimos con Jesús y vivimos para Jesús. Pero Jesús, que vive resucitado de entre los muertos, sigue siendo invisible y desconocido para muchos. Se cumple aquí lo que decía el apóstol San Pedro. Que nosotros nos fiamos de Él aunque no lo vemos. Y esto quiere decir que solamente a través de una palabra y de un testimonio de fe podemos hacer visible al invisible. Nuestro apostolado es hoy más necesario que nunca, especialmente ustedes queridas hermanas que tienen ocasión de acercarse a la juventud. El que se acerca a los jóvenes, se acerca al único futuro posible de la humanidad. La juventud no es un sector más de la población, es el único sector que llevará lo bueno o lo malo de nuestro tiempo a las arenas del futuro. Por eso, aquel que toque el corazón de los jóvenes será el dueño del futuro. Si es Jesús quien toca esos corazones y quien reina en ellos, el futuro será de Jesús. Si es el pecado el que se adueña de esos corazones, el futuro solo destilará pecado. Por eso tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos cerca de los jóvenes. No debemos mirarlo como un simple privilegio. Lo miramos como un hermoso deber. Lo miramos como una maravillosa oportunidad. ¿Y de dónde se alimentará entonces nuestra fe? Tenemos que irradiarla, comunicarla, pero antes de eso tenemos que vivirla, celebrarla, acogerla. La respuesta que nos da la palabra de Dios no puede ser más clara. Nos dice el apóstol San Pablo en el versículo 17 del capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Todo cristiano, pero en especial, toda alma consagrada, solo tiene un camino para volver a las fuentes de la fe. Ese camino es la escucha. Y con esto ya llegamos a la primera conclusión de nuestro curso. El año de la fe, cuando se traduce a las categorías de nuestra vida consagrada, tiene que llamarse el año de la escucha. Este será el año de la fe, año en que nos renovamos en la fe si nos renovamos en la escucha. Pero es evidente que no todo tipo de escucha sirve para renovarse en la fe. Uno de los temas que trataremos con la gracia de Dios en estos días felices de encuentro fraterno será ese. ¿Cuál es la escucha que hace crecer la fe? No es verdad, hermanas, que cuando Cristo predicaba, había muchos oídos que recibían esas palabras. Hubo algunos que las acogieron y las volvieron vida. Hubo otros que las rechazaron con rabia, con envidia, con mal corazón. No basta con que las ondas propagándose por el aire, lleguen a nuestros tímpanos. No es el simple tímpano cuando resuena, es el corazón cuando se sintoniza. Y por eso he querido traducir la intención de este curso con el lema que aparece en nuestra pizarra. Una lectura creyente de la Biblia. Que es como decir una escucha creyente. Creemos para escuchar mejor, escuchamos mejor para creer más. Se da esa hermosa circularidad entre el escuchar y el creer. El que escucha con fe, crece en la fe. Por el contrario, el que escucha con dureza, con ironía, con sarcasmo, con cinismo, queda más bien confundido. Y ahí, como dice Cristo, se cumple, pierde hasta lo poco que creía tener. Así que durante estos días, la fe, la escucha y la consagración van a ser nuestro lenguaje. Durante estos días, queremos aprender a escuchar mejor, porque queremos creer con más fuerza, con más alegría, con más esperanza, con más amor. En efecto, mis hermanas, las tres virtudes teologales son inseparables. Y por eso, el que quiera creer más, pronto descubrirá que tiene que esperar más de Dios y que tiene que amar más a aquel a quien escucha. Quiero agradecer por anticipado tantas muestras de cariño y de fraternidad que he recibido desde meses atrás. No es esta la primera ocasión en que visito esta hermosa y hermana nación. Y lo que puedo asegurar es que con cada visita al Perú, crece ese sentimiento de cercanía y esa certeza de que el destino de nuestros pueblos está ligado, está conectado por la providencia misma de Dios. Así que con esa fraternidad y con este espíritu de fe, entremos directamente en nuestro tema. Está ya suficiente como introducción lo que se ha dicho. Lo que vamos a mencionar en esta primera reflexión es sobre el lenguaje en el que está escrito la Biblia. No me refiero al idioma que tendría que ser hebreo y griego para el Antiguo y para el Nuevo Testamento, respectivamente. No me refiero en este momento a los idiomas. Me refiero a la característica que tiene el lenguaje bíblico como proceso comunicativo. Porque si hablamos de palabra, hablamos de comunicación, detengámonos apenas un instante en eso que decimos cada vez que se lee un trozo de la Escritura. Palabra de Dios decimos. Y con esa sola expresión estamos indicando una comunicación. Eso es cosa de maravillarse. Palabra de Dios decimos indicando que es posible la comunicación entre el Dios infinito y nosotros, criaturas tan limitadas. Decimos palabra de Dios indicando que la santidad del Señor no queda escondida y como encerrada en sí misma, sino que se muestra también a nosotros. Decimos palabra de Dios indicando que sí hay un hilo de luz que puede iluminar la oscuridad de nuestro ser brotando primero de esa hoguera inextinguible de sabiduría que es el Dios eterno. Y eso ha de maravillarnos, que eso sea posible, que Dios pueda hablarnos, que nosotros podamos escucharle, que pueda haber ese puente, ese hilo, esa conexión, es algo sencillamente maravilloso. ¿Cómo es posible esa comunicación? ¿Qué tipo de lenguaje o mejor, qué característica tiene ese lenguaje? Lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en esta reflexión, es algo parecido a aquel que tiene que caminar sobre un puente, tal vez lo ha utilizado muchas veces, y un día se detiene a pensar cómo está hecho el puente. La verdad es que muchas de las más hermosas obras de ingeniería que ha hecho el talento humano, son precisamente puentes. Y muchos de ellos tienen la virtud de un diseño hermosísimo, y a la vez una destreza, una ejecución limpia y eficaz. Pues lo que queremos hacer en este momento, es mirar ese puente comunicativo entre Dios y el hombre. La gente imagina ese puente de distintas maneras. Algunas personas, y entre ellas quizás estemos todavía nosotros, algunos imaginan la revelación bíblica como una especie de dictado. Como cuando el profesor hace un dictado y los estudiantes van copiando. Entonces hay gente que se imagina la palabra de Dios de esa manera. Es decir, que Dios iba dictando sus palabras, por ejemplo a Moisés. Moisés copiaba esas palabras, y luego se las leía a la gente. Como puede pasar también en una gran empresa, una gran corporación en nuestra época. Nadie ve al gerente general, pero el gerente le da un dictado a su secretaria, la secretaria publica la carta del gerente, y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero nadie lo ha visto a él. ¿Es así la comunicación con Dios? ¿Es un dictado? Pues no. No es algo tan sencillo. La idea del dictado tiene cierto encanto, porque uno sabe que si ese gerente general ha dicho esas palabras, pues son exactamente esas las que él ha querido decir. Y por consiguiente, esas palabras tienen que expresar fielmente y perfectamente lo que él quería. ¿Saben ustedes? Hay una porción muy grande de la humanidad, que no sólo ha creído que así se da la revelación, sino que lo sigue creyendo. Ese dictado, según ellos, se llama el Corán. Y el que recibió el dictado se llama Mahoma. Y el que hizo el dictado se llama Alá. Para el islamismo, la revelación es exactamente eso. Alá ha dado una palabra completa, irreversible, imposible de cambiar. Esa palabra que él le ha dictado a Mahoma ha quedado escrita en una obra. Y esa obra es el Corán. Son tan fieles, muchos musulmanes, son tan fieles a esta convicción, que ellos mismos creen que cuando el Corán se traduce a otra lengua, por ejemplo el inglés, o el español, o el ruso, al traducirse ya no es el dictado. Y como ya no es el dictado, ya no es exactamente el Corán. Es decir, muchos piensan que el Corán sólo existe en la lengua en la que fue escrito. Y esa lengua pues fue el árabe. De modo que el dictado de Dios, las palabras que salieron de la boca de Dios, como salieron de la boca de Dios, están en el Corán. Y si yo traduzco esas palabras, ya ahí se introduce algo que no es exactamente lo que Dios dictó. Así piensan los musulmanes, así opinan ellos con respecto a su libro sagrado, el Corán. Con todo el respeto hacia ellos, por supuesto. Como seres humanos que son, y muchos de ellos, pues muy fieles a su conciencia. Con todo ese respeto, podemos también nosotros preguntarnos si es así como imaginamos el proceso comunicativo. Hay otros que siguen viendo ese proceso comunicativo de esa manera en ciertos sectores de la iglesia. Concretamente, hay algunos que, fascinados por los carismas, fascinados por los dones del Espíritu, consideran que Dios da mensajes de esa manera. Es decir, como un dictado, o como un tubo, o si queremos utilizar una imagen de la tecnología, existen estos aparatos que sirven para comunicación inmediata, que en mi país, por lo menos, se llaman por la expresión en inglés, walkie-talkie. Un walkie-talkie es ese aparato que tiene una frecuencia especial y entonces yo hablo aquí, tú escuchas allá, o tú hablas allá, yo escucho aquí. Ese es el walkie-talkie. Entonces, hay gente que imagina que también hoy Dios da mensajes de esa manera. De modo tal que la persona que recibe esos mensajes se convierte como en un parlante de Dios. Nosotros solemos llamar en mi país parlante a esto, por ejemplo, que hay aquí. ¿Se utiliza también esa palabra acá? Un parlante. Entonces, se imaginan algunos que el proceso de la comunicación es algo así. Es decir, que yo haría el papel de Dios que habla a través de un micrófono. El micrófono sería como ese don celestial. Y allá en la tierra hay un parlante. Y ese parlante va contando lo que yo estoy diciendo. Ese es un modo de ver las cosas. Hay gente que cree eso. Y se habla de mensajes. Y se habla de profecías. Es un terreno un poco difícil de discernir. Y hay cosas confusas en ese sentido. Porque uno no puede negar que hay personas que tienen gran virtud y que creen que las cosas son de ese modo. Muchos de los seguidores, por ejemplo, de este movimiento, movimiento internacional llamado el Movimiento Sacerdotal Mariano, iniciado por un sacerdote, lo tengo por persona muy virtuosa, el Padre Stefano Gobi. Ya falleció. Luego también, como en todo, pues hay distintas versiones, hay gente que tiene una desconfianza con respecto a él. Mi conocimiento de la persona del Padre Gobi no llega hasta el punto de dar un veredicto en sentido positivo o negativo. Lo cierto es que hay mucha gente que considera que el Padre Gobi era como una especie de parlante. Y que los mensajes que aparecen en el famoso libro azul, este libro que sirve como de manual al Movimiento Sacerdotal Mariano, esos mensajes son como lo que Dios o lo que la Santísima Virgen o algún otro personaje de Alta Alcurnia, Celestial, ha querido decir de modo que eso es lo que ha quedado escrito. Así que hay personas que siguen pensando la revelación en términos de un dictado. En mi país, Colombia, ese fenómeno se encuentra tan extendido que hay muchas personas que consideran que reciben mensajes, que reciben mensajes de Dios o de la Virgen. Muchas. En los años de sacerdocio que llevo, que ya van siendo 21 años, he conocido distintos casos de estas personas y la gente está convencida de que existen esos mensajes. Algunas de esas personas han tenido experiencias muy fuertes de cambio personal, cambio en su conducta, han dejado vida de pecado y han entrado en una vida de oración. Es un fenómeno difícil de discernir. Bueno, entonces tenemos esa idea de que la revelación es un dictado. ¿Es así? Por ahora lo dejamos en interrogante. veo que algunas de las hermanas están tomando apuntes. Eso me parece muy bien porque las preguntas que usted vaya teniendo son las preguntas que luego van a enriquecer nuestras siguientes sesiones. Hay otras personas y aquí nos vamos acercando a lo que tenemos en la pizarra. Hay otras personas que en cambio creen que todo eso es fantasía. A veces se utilizan otras palabras como la palabra fábula o como la palabra mito. La Biblia un mito. Una colección de mitos. ¿Cuánta gente especialmente al referirse a las páginas del Antiguo Testamento dice bueno no vas a pretender que yo crea esas historias. No vas a pretender que yo crea que Dios tomó el barro que modeló un muñequito que no yo no voy a creer en eso. Esos son mitos. Y con la palabra mito lo que se quiere decir es una fábula. es obra de una fantasía. Es producto de una ignorancia. De inmediato se hace una comparación con el mundo de otras religiones. Cuando la gente no sabía cómo se producían los rayos decía que Dios estaba bravo. Pero ahora que entendemos porque ha llegado la luz de la ciencia ahora que entendemos cómo funcionan las cargas eléctricas en la atmósfera pues los dioses de los truenos se acabaron. Entonces para ellos la Biblia sería lenguaje de fantasía producto únicamente de un lenguaje subjetivo un lenguaje que se queda en el sujeto. Para ellos hay que dar el salto de lo subjetivo a lo objetivo y lo objetivo para ellos es únicamente la ciencia. sólo la ciencia es objetiva. La objetividad de la ciencia es el único camino hacia la verdad. De modo que si lo subjetivo produce la fantasía entonces lo objetivo produce la ciencia. Y para ellos este es el verdadero lenguaje. el lenguaje de la religión e incluso algunos agregarían el lenguaje de la filosofía es un lenguaje subjetivo es la fantasía. por supuesto lo primero que ellos quieren eliminar de la palabra de Dios lo primero es todo lo que no quepa dentro del lenguaje de la ciencia. según la ciencia según la ciencia con cinco panes no se puede alimentar a una multitud como la ciencia dice que con cinco panes no se puede alimentar a una multitud quiere decir que esa parte de los evangelios es pura fantasía. es una historieta es una fábula también dentro de la iglesia católica este tipo de pensamiento que idolatra la ciencia se entra y entonces no faltan algunos teólogos y algunos predicadores que siguen esa línea y que quieren saltar del mundo que ellos estiman fantasioso al mundo serio comprobable y verificable de la ciencia y por consiguiente no faltan sacerdotes predicadores y teólogos que quieran hacerle una especie de poda a la sagrada escritura eliminando todo lo que no sea digerible para un estómago acostumbrado a una dieta científica así como hay estómagos y uno puede ser el mío que no resisten algunas sustancias por ejemplo mi organismo cada vez más se ha vuelto resistente a la lactosa ¿qué vamos a hacer? de modo que cada vez más la lactosa me ocasiona problemas mi organismo la rechaza que no manden más lactosa dice mi estómago no más lactosa ¿entendió? no lactosa así también hay personas que consideran que todo lo que sea distinto del lenguaje científico es imposible de digerir entonces algunos teólogos y teólogas algunos sacerdotes y unas cuantas religiosas consideran que le están haciendo un favor a la iglesia haciendo una operación de poda vamos a quitarle todos los milagros al evangelio vamos a quitarle todo lo sobrenatural a ver podemos podemos la poda la poda vamos a podar porque ellos consideran que si se le quita todo eso sobrenatural si se le quita todo eso que para ellos es fantasía entonces va a quedar el verdadero evangelio o va a quedar el núcleo sólido el núcleo significativo del evangelio por ejemplo algunos creen que el núcleo verdadero del evangelio no está en esas historietas de que con la concepción virginal que una multiplicación de panes que Lázaro resucitó eso no es lo esencial lo esencial del evangelio es la fraternidad la solidaridad el respeto por todos el cuidado de los más pobres el levantar la dignidad de todo ser humano al hablar de esa manera estos teólogos católicos o que se consideran católicos creo yo que ya no lo son estos teólogos creen que le están haciendo un favor al evangelio según ellos al hacer la poda la poda la podita la poda ellos consideran que están llegando a la esencia viva y real del evangelio pero algo extraño sucede algo que con otras palabras denuncia el papa benedicto en el tomo primero de su obra Jesús de Nazaret y que es lo que denuncia el papa el papa dice que muchas veces al escribir biografías de Jesús se describe al señor en aquel lenguaje que resulta más aceptable para una cierta época y dice el papa con gran sagacidad con profunda mirada dice el papa benedicto esas biografías más hablan del tiempo en que fueron escritas que de Jesús porque esas biografías describen más bien los prejuicios y preferencias del tiempo en que escribió el biógrafo no hablan del biografiado no hablan de Jesús hablan de las preferencias los prejuicios y los gustos del biógrafo de modo que cuando se pone de moda una cierta tendencia pastoral en la iglesia las biografías de Jesús quieren presentarlo como el primero que vivió eso por decir la solidaridad el respeto de toda vida humana el rescate de la dignidad de todos si luego en cambio se pone de moda el gurú y el maharashi si luego en cambio está de moda un cierto misticismo oriental entonces Jesús pasa a ser otro gurú que ha hecho enseñanzas profundas maravillosas y místicas entonces ahí es donde el papa dice esas tales biografías de Jesús más nos hablan de los gustos de los biógrafos de los prejuicios de los biógrafos de las preferencias de la época del biógrafo más nos hablan del biógrafo que del biografiado entonces hay también en ese mismo sentido quienes quieren hacerle una gran poda a la biblia para acomodarla dentro del molde estrechísimo del lenguaje científico y consideran ellos que cuando terminen de recortar de la biblia todo lo sobrenatural y todo lo que para ellos es fábula entonces va a quedar una biblia que si es la pura biblia y no se dan cuenta que ellos están haciendo exactamente lo mismo que dijo el papa como uno de los ídolos de nuestro tiempo se llama la ciencia porque es un ídolo y para muchos es el único árbitro en toda discusión el único entonces ellos consideran que le están haciendo un favor a la iglesia y que están siendo fieles al evangelio la verdad es si me permiten la verdad es que el que empieza a arrancarle páginas a la biblia este milagro no me gusta quita quita dicen los españoles quita 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 entonces este milagro no me gusta otros en cambio sienten terror de arrancar páginas de la biblia pero para eso existe una sustancia blanca que en mi país se llama liquid paper el corrector entonces hay algunos que leen la biblia con corrector ahí donde la biblia dice hay de vosotros los ricos ese me gusta pero donde la biblia dice sometanse a toda autoridad trae trae el liquid paper traelo traelo pronto ahí donde la biblia dice esclavos sometanse a sus amos no solo a los que tienen buen temperamento sino a todos más más liquid paper traelo ahí donde la biblia dice que lázaro edía tiene mal olor se está descomponiendo más liquid paper traelo traelo cuanto antes eso no se puede leer que queda de este jesús cuando lo mutilamos tan miserablemente pues ese jesús termina siendo una persona tan normal una persona una persona que la verdad no hacía falta no hacía falta jesús no hacía falta porque los valores que predica jesús son los mismos valores que podría predicar Cicerón Seneca Amurabi Confucio o cualquier otro ese jesús no hacía falta porque el jesús que ellos quieren presentar es un jesús que consiste básicamente en un manojo de los valores de un humanismo sin dios y el humanismo sin dios que afirma pues afirma ese tipo de ética que consiste en que la libertad humana es inviolable siempre que se trate de la libertad de aquellos a los que les hemos permitido existir porque dentro de esa ética supuestamente eso va entre comillas mundial ni siquiera el feto ni siquiera el embrión tienen garantía de existir y hay teólogos que se prestan para eso es muy interesante ese fenómeno observa cual fue el salto que se dio se saltó de lo que ellos consideran subjetivo a lo que ellos consideran objetivo según ellos se pasó del mundo de la fantasía que es un mundo infantiloide que es un mundo agradable pero irreal se saltó de ese mundo de la fantasía al mundo serio de la ciencia ahora si estamos en el terreno de la ciencia y la ciencia por ejemplo dice que el agua será agua y nunca será vino y el vino será vino y nunca será sangre de Cristo y la sangre de Cristo será sangre de Cristo y nunca será fuente de vida eterna y la vida eterna déjela por allá lejos porque en realidad ese humanismo es fiel únicamente a la palabra del filósofo anticristiano Federico Nietzsche permaneced fieles a la tierra ese es el lema de Nietzsche permaneced fieles a la tierra entonces los de ese humanismo los de esa especie de cristianismo para consumo en el siglo 21 o así lo piensan ellos los de ese humanismo sin Dios los de ese humanismo que le retira la soberanía a Dios sobre el mundo físico ojo con esa frase que también es del Papa Benedicto el que niega los milagros niega la soberanía de Dios sobre el mundo físico es que ustedes y yo tenemos la alegría de tener un Papa que es sabio y muy muy posiblemente santo eso solo lo dirá la historia en su momento pero yo en mi corazón siento que es así que es un hombre sabio y santo el que niega los milagros niega la soberanía de Dios sobre el mundo físico un Dios que tiene que estar sometido a unas leyes es un Dios que no es enteramente soberano ¿de dónde viene todo esto? viene del salto de la fantasía a la ciencia para ello solo existen esas dos posibilidades como la mayor parte de los interruptores la mayor parte de los interruptores funcionan así tienen dos posiciones ¿no? que nos hemos acostumbrado a recordarlas por sus nombres en inglés on off si sales de on entras en off si sales de off entras en on no hay nada más si sales de la fantasía llegas a la ciencia si te sales de la ciencia te regresas a la fantasía no hay nada más para ellos no hay nada más nada más o la ciencia o la fantasía o la subjetividad que nadie puede verificar y que sirve como instrumento ideológico de dominación a una clase social llamada clero o la ciencia la racionalidad la apertura mental el diálogo y la libre libre discusión la verdadera democracia escoge por supuesto que cuando las cosas se plantean de ese modo todo el mundo dice pues que voy a escoger hombre que voy a escoger por supuesto por supuesto que lo único que puedo escoger es la ciencia que viva la ciencia que viva la racionalidad que viva la discusión abierta abajo los privilegios tontos de esa clase llamada clero que serían privilegios simpáticos de no ser por lo antipático que es la dominación que ellos tienen así que lo único que necesitamos es ciencia mucha ciencia mucha racionalidad discusión abierta y que la gente exprese su opinión y su gusto y eso se llama ¿cómo se llama eso? democracia eso se llama democracia entonces la democracia la apertura la discusión la racionalidad del foro público eso es lo único que tiene sentido bueno y Jesús mira Jesús pertenece al mundo de tu fantasía otro creerá en Buda otro cree en la piedra sagrada y otro en la pachamama así que ese problema queda allá metido en tu sub objetividad si tú quieres hundirte en tu sub objetividad pues quédate allá con tu Jesús quédate allá con tu fe pero esa es para ti porque el único lenguaje que admitiremos en la esfera pública es el lenguaje serio lo otro son tus historietas de niña ay como sé yo esas historietas que te decían a mí también me las dijeron pero un día vi la luz de la racionalidad vi la luz de la democracia brilló sobre mí la diosa razón y con esas historias la gente cree que se libera de la Biblia o sea que fíjate en qué situación tan particular nos encontramos mientras que hay unas personas que creen que el lenguaje de la Biblia es un ¿qué dijimos? un dictado que recoge sílaba por sílaba lo que Dios dice hay otros en cambio que se van al otro extremo y dicen no ningún dictado eso no es producto de ningún Dios es simplemente los trastornos de un cerebro ignorante oscurantista que lo único que sabe es parir mitos entonces los engendros de esa fantasía son las religiones quita 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 eso pronto quita esos mitos quita eso que tú llamas religión y obtendrás una sociedad abierta luminosa donde las cosas se pueden discutir donde se puede hablar en pie de igualdad y donde por fin amanece una nueva civilización ¿qué es la Biblia? ¿cómo es el lenguaje de la Biblia? ¿cómo es? es un dictado es una fantasía ninguna de las dos cosas ninguna de las dos cosas es muy curioso ver que también en este caso se cumple el famoso adagio los extremos se tocan los que quisieran ver en la Biblia un dictado quisieran encontrar una especie de objetividad de la revelación estas son las palabras vamos a suponer que esto en vez de ser un borrador para pizarra que además es un producto peruano según dice aquí imaginémonos que esto en lugar de ser un borrador para pizarra fuera la grabadora con la que yo le voy a grabar la voz a Dios yo pienso que aquellos que creen en la revelación como un dictado si vivieran en este siglo obrarían así esta es la grabadora esto fue lo que Dios dijo Dios lo dijo ahí está es objetivo la revelación como dictado en el fondo sigue pensando en términos muy semejantes a lo de la ciencia es como querer que la revelación sea algo objetivo esto fue lo que Dios dijo esto fue vuelva y ponga la grabación póngala ponga la grabación otra vez si ve eso fue lo que dijo lo dijo eso es buscar una revelación objetiva y los extremos se juntan y de la revelación super objetiva llamada dictado se pasa a una objetividad sin revelación que se llama cientificismo y con esa frase vamos dejando por el momento en la mitad como una especie de tentación positiva para tu inteligencia no la llamemos tentación llamemos la invitación en la mitad entre la fantasía y la ciencia aparece una palabra la palabra testimonio y entre lo subjetivo y lo objetivo aparece otra palabra lo intersubjetivo como es la revelación bíblica no no es un dictado no tiene la objetividad de un dictado tampoco tiene la subjetividad de un mito la revelación es algo que funciona en el plano de lo intersubjetivo tiene que ver con testimonio si esto lo captamos bien nos libramos del fundamentalismo al que se llega cuando uno cree que la revelación es un dictado y nos libramos del otro fundamentalismo de corte cientificista que en el fondo niega la existencia misma de una revelación en nuestra siguiente sesión vamos a comentar que puede ser ese lenguaje intersubjetivo y vamos a comentar cual es la estructura del testimonio que Dios nos ilumine y acompañe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo